El Adviento Camino hacia Belén Dejémonos atraer por la luz de Dios hecho hombre. Durante el Adviento nos preparamos para su venida, aquel que trajo la luz a las tinieblas. Durante cuatro semanas representadas por las cuatro velas alrededor de la corona de Adviento. En Adviento preparamos nuestros hogares e iglesias mientras anticipamos con alegría su llegada y la luz también se vuelve más brillante a medida que nos acercamos al día de Navidad, el día en que nació la luz del mundo, San Gregorio de Niza escribió. Hoy la oscuridad comienza a cortarse y la luz a alargarse a medida que las horas de luz se hacen menos. ¿Ves que los rayos de luz son más intensos y el sol más alto que antes? Date cuenta de que la verdadera luz está ahora aquí y a través de los rayos del Evangelio está iluminando toda la tierra. Las cuatro velas de Adviento representan los cuatro domingos de Adviento y simbolizan respectivamente esperanza, paz, alegría y amor. En algunos hogares y parroquias, la gente también enciende una quinta vela en Nochebuena o el día de Navidad para representar el nacimiento de Jesús. Esta vela, cuando se agrega la corona de Adviento, suele ser blanca y más grande que las otras velas y se coloca en el centro de la corona. Gotas de Misericordia, te invita a que cada domingo conozcamos el significado de cada vela, la encendamos en nuestras casas y preparemos nuestro corazón para la llegada del Niño Dios. Segundo Sirio de Adviento, Domingo, paz. Que seamos en este mundo un rayo de aquella luz que brilló desde Belén, trayendo alegría y paz a los corazones de todos los hombres y mujeres. La segunda vela de la corona de Adviento representa la paz. Como la primera vela, también es violeta. A menudo llamada el velo de Belén. El segundo Sirio de Adviento nos recuerda el viaje de María y José de Nazaret a Belén, antes de que María diera luz a Jesús. Basándose en el significado de la vela de la profecía, esta segunda vela recuerda que después de toda la división, destrucción y dispersión del reino en el Antiguo Testamento, finalmente podría haber paz en la tierra. Jesús viene y también su reino de paz. Como leemos en la cita del Papa Francisco, esta luz de paz brilló desde Belén para todo el mundo. Este Adviento enciende la segunda vela el domingo 10 de diciembre de 2023, mientras recitas esta oración. Señor Jesús, Maestro tanto de la luz como de las tinieblas, envía tu Espíritu Santo sobre nuestra preparación para la Navidad. Nosotros que tenemos tanto que hacer, buscamos espacios tranquilos para escuchar tu voz cada día. Nosotros que estamos ansiosos por muchas cosas, esperamos que vengas entre nosotros. Nosotros que somos bendecidos de tantas maneras, anhelamos el gozo completo de tu reino. Nosotros, cuyos corazones están apesadumbrados, buscamos el gozo de tu presencia. Somos tu pueblo. Caminamos en oscuridad, pero buscamos la luz. A ti te decimos, Ven Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!